ahí está oigan sin duda este enchufe tv viene con muchas novedades así es es por eso que hoy vamos a hablar con arturo yepes ceo de tosh films arturo qué tal hola cómo está muy bien muchas gracias por la invitación muy bien gracias no no es un gusto es un gusto cómo estás todo bien todo tranquilo todo en orden aquí teletrabajando así es creo que la mayoría de gente en el país y en el mundo así es pero muy bien muy bien contentos con lo que se viene precisamente a la primera pregunta que te quería hacer un poco es cómo sobrellevó lo de la pandemia enchufe tv todo este tiempo de la cuarentena no imagínate cómo han podido trabajar cómo han sobrellevado esto mira una de las cosas que una de las de los de las firmas de las marcas que tiene tus e films es que hemos logrado superar lo que se nos haya venido en el en el proceso de creación así es desde sus inicios no o sea esto fue una compañía que arrancó con cuatro chicos salidos de una escuela de cine que decidieron en el barrio de una camioneta que querían hacer audiovisual y cambiar el audiovisual del ecuador y de latinoamérica y y ha sido justamente esta experiencia de hacer cosas grandes con muy poquito entonces cuando se nos se nos vino a la pandemia estábamos justamente en una etapa súper embalada si quieres de de avanzar con proyectos grandes de de una temporada que queríamos por primera vez en ocho años empezar a sacar dos sketches semanales y de alguna manera la lógica era frenarnos y no más bien le dimos la vuelta y empezamos a pensar cómo podemos generar contenido desde la casa de nuestros talentos claro así como lo estamos haciendo aquí si no que mantenga una calidad que sea entretenido y que sea identificable no y nada hemos estado produciendo tenemos nuestra producción de cuarentena que le llamamos estamos haciendo desde casa así y ahí vamos no no y eso eso es lo genial porque mira bien bien dijiste tú y es que con poco se hace mucho y desde la casa se puede hacer bastante lo bueno del web y de lo digital es que te da la libertad tienes muchas libertades claro no es fácil es muchísimo trabajo especialmente de postproducción y todo pero tienes la libertad de poder seguir trabajando de poder desde seguir innovando y todo así que ustedes por supuesto lo han hecho como siempre digo ustedes son el símbolo de que con poco se hace mucho de verdad es así tal cual así que genial es verdad no ahora sí te voy a preguntar porque me he enterado que este 9 de julio se anunció una alianza histórica súper súper buena entre 12 films fox telecolombia y nuevos medios entertainment pero yo no hablar de eso a ver arturo por favor explícanos a ver te cuento si justamente nosotros veníamos preparando alguna alguna manera de dar ese salto que ya como un con un canal de 20 casi 23 millones de suscriptores así es que es enchufe tv lo vimos de alguna manera virtualmente no a una comunidad regional donde tenemos una audiencia gigantesca en méxico una audiencia gigantesca en colombia una audiencia gigantesca en perú y no se diga en el resto de países de latinoamérica y justamente empezamos a plantearnos cómo damos ese salto para poder empezar a generar contenido local como con enchufe tv en esos países no y empezamos a comentarle a ciertas compañías para encontrar sinergias y sobre todo gente que se alinee con la visión que tiene enchufe como de una producción de alta calidad pero muy eficiente también y sobre todo de una producción identificable no donde donde se habla de familia se habla de adolescencia se habla de relaciones de pareja no y nos encontramos con fox tele colombia que estuvo muy 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 abierto a poder tomar la conversación de decir ok qué pasa si es que empezamos a producir enchufe en colombia junto a ellos se sumó nuevos medios que es una empresa más bien un representante comercial y empezamos a caminar en el proceso y nos agarró la pandemia de intermedio no claro entonces fue como cómo hacemos esto y fue ideal porque obviamente como la idea siempre era que podamos tener sketches o historias que se cuentan entre personajes en ecuador o ecuatorianos y personajes colombianos pues más bien la pandemia fue el éxito como dice nuestro personaje ya en el sentido de ok la conexión es mucho más orgánica porque hago una videodamada así es entre ecuador y colombia y tenemos la historia no entonces hemos hemos generado seis sketch por el momento que se estrena el primero ahora el domingo 12 de julio así que ya lo saben una pregunta arturo aquí todo el mundo está interesado yo había leído una vez que bueno la gente nosotros comunes y mortales podríamos aparecer y colaborar en ciertos sketches de enchufe tv pero siguen sigue esa apertura nuevos talentos así para nosotros los comunes mortales siguen abierto esto bueno cuando todo esto pase obviamente no con una situación se calme un poco te perdí un ratito me decía si sigue la apertura para él para para que la gente participe dentro de los sketches correcto así claro así es cuando pero ahora obviamente no por la situación no sé se maneja eso todo exacto si mira nosotros estamos ahora arrancando la ante el nuevo bloque el nuevo bloque de filmación estamos haciendo una filmación ya no de cuarentena al cien por ciento sino una filmación dentro de la nueva normalidad con todas las medidas de seguridad y lanzamos estamos lanzando cada cierto tiempo llamados de casting justamente porque claro nuestros personajes de enchufe tv ya han crecido un poquito ya no pueden seguir siendo adolescentes entonces necesitamos los nuevos adolescentes y ellos ya pasan a ser los papás no entonces estamos haciendo estén pendientes en las redes de enchufe tv estamos haciendo llamados a casting cada una vez a la semana una vez cada 15 días porque la idea justamente es empezar a renovar nuestro nuestro elenco perfecto y es interesante juanra creo que estaría bueno para ti porque juanra tiene arturo te comento juanra pater monchín tiene la cabeza y la cara de un hombre de 40 años y el cuerpo de un chico de 13 o 14 años entonces ahí está versátil está bien versátil perfecto arturo oye muchísimas gracias muchísima suerte no la necesitan en serio que no siempre lo he dicho así que es por estar aquí con nosotros estaremos atentos a los nuevos episodios de verdad que sí te mando un abrazo y buen trabajo eh gracias muchas gracias a todos perfecto un abrazo y vean enchufe tv adiós ya sabe juanra ya sabe nosotros nos vamos a una pausa pero ya volvemos con más así que no se muevan por favor